tenemos al Grand March, estas vistas impresionantes, combo art de las MotoGP, ahí tenemos a Pedrito Acosta delante de las KTM, que será piloto oficial el año que viene, 2025, Pedrito Acosta a KTM y vemos la velocidad, impresionante y aquí que se tocaba Bastianini con Jorge Martín, al suelo Bastianini con su Ducati, llega el Mundial MotoGP aquí en el canal